¿Cuál es de su experiencia desde el inicio cuando usted conoció a Sila Profada del movimiento? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Cuál es el tesoro, lo que usted atesora como más impactante, más impresionante, más grandioso en su vida como devoto y relacionado con Sila Profada, con el movimiento, con su vida? Esa es la pregunta. Bueno, buena pregunta. La primera, digamos, el primer impacto muy significativo que probablemente tuvo en mi vida fue filosófico, porque yo era estudiante en la Universidad de California, en Berkeley, una así llamada, intelectual, un típico joven, así que... Un típico joven, muy orgulloso de mi inteligencia, de mi así llamada moralidad contra la guerra en Vietnam, y ese, el otro, y típico estudiante. Pero llegué al punto de, como es inevitable, llegué al punto de frustración, porque el conocimiento material obviamente no satisface al alma y no explica mucho. Entonces, yo conseguí una copia en Los Ángeles cuando fui por el verano, así, a casa en Los Ángeles, y cuando leí específicamente que Prabhupada dijo que somos cualitativamente unos con Krishna, con Dios, pero cuantitativamente diferentes, que Krishna es infinito y somos infinitesimal, yo grité Eureka. O sea, yo entendí que era la filosofía perfecta, y entonces mi primer contacto con Prabhupada fue filosófico. Y en Bhagavad Gita, leendo su Bhagavad Gita, y después de eso, cuando me convencí completamente, entré en el templo de Berkeley en septiembre de 69, y Krishna me reveló que muy claramente que Prabhupada es mi devoto puro, que Prabhupada puede verme a todo momento, Krishna directamente me mostró eso. Entonces, ahí yo firmé el contrato, y aquí estoy. Y Prabhupada, sí, yo, Krishna personalmente me mostró que Prabhupada podía verlo, que Prabhupada estaba viendo a Dios. Y eso para mí fue extremamente impresionante. Digamos, era la cosa más impresionante posible. Y yo vi, yo pasé obviamente tiempo con Prabhupada, vi su carácter perfecto, que yo vi lo que realmente me impresionó, bueno, muchas cosas en el carácter de Prabhupada, pero una cosa que yo vi siempre en Prabhupada es que cada momento, cada momento, cada momento, él pensaba en Krishna. Se podía ver, Prabhupada nunca estaba, nunca, como decía en español, sacó vacaciones de Krishna, nunca, ni por 15 minutos, que estaba pensando en otra cosa mismo. Prabhupada, cuando hablaba de las cuentas bancarias, cuando así bromeaba, cuando predicaba, cuando comía, cuando descansaba, cuando caminaba, él nunca estaba fuera de conciencia de Krishna. Y era una cosa visible. Era una cosa visible. Él siempre estaba dentro de su misión y siempre pensando en Krishna. Prabhupada también, tal vez, una cosa que puedo revelar aquí, pero tiene que pagar más, poner otra moneda. Y eso es que una vez en 70 y, ni recuerdo la fecha, 74, por ahí. Pero estaba solo con Prabhupada en su cuarto en Los Ángeles. Había más un devoto que era el GBC presidente en Los Ángeles. Y Prabhupada nos dijo a los dos. Era una cosa muy privada. Reveló que nunca hubo un tiempo en que él no conocía a Krishna. Entonces, fue una cosa muy sublime. Estábamos ahí, fue la tarde. Y Prabhupada estaba sentado así, como siempre. Su cojín y atrás había una ventana con, así soplaban vientos muy agradables, de la tarde, frescos. Y Prabhupada empezaba a hablar de su vida, recordaba. Y me llevaba al pasado. Hablaba de su vida como Grijasta, como un joven Grijasta. Y me dijo varias cosas, que todavía recuerdo. Que él, cuando Prabhupada era un Grijasta, tenía un serviente que ayudaba ahí, que se llamaba Jagadish. Y Prabhupada daba el ejemplo que ese Jagadish era muy astuto, muy inteligente, que quería ser independiente y no así trabajar para otro. Entonces, todos los días, Prabhupada me dijo que ese Jagadish venía a la casa, a la esposa de Prabhupada, pedía algunos vegetales. Porque en Bengal se come vegetales, y para variar, vegetales. Y así, arroz y vegetales. Entonces, pedía vegetales sin pagar, y casi no gastaba nada. Juntaba su dinero, compró su propio terrenito, y ya libre. Y Prabhupada dijo que nunca más era un serviente. Entonces, Prabhupada me contaba esas cosas. Y después fue más para atrás. Y hablaba de su niñez. Y hablaba de los famosos Rathiatras que Prabhupada decía. Que como de niño, que su papá le compró así un carrito de Rathiatra así. Y Prabhupada me dijo que hay personas que piensan que yo jugaba, pero yo no jugaba. Él dijo que yo entendía quién era Krishna. Y a pesar de que pareciera que yo era un niño jugando, haciendo un Rathiatra de juego, que Prabhupada dijo que yo era muy serio, y adoraba a Krishna exactamente como ahora lo adoro. Y ahí Prabhupada dijo que nunca hubo un tiempo en que yo no conociera a Krishna como mi señor. Y después me dijo, me entiendes. Y así me miró y yo entendí que Prabhupada dejaba muy claro que él siempre había conocido a Krishna y que nunca había olvidado a Krishna. Así que, sí, Prabhupada ni parecía con un ser humano. Yo recuerdo que obviamente Prabhupada tenía forma humana, pero cuando yo estaba en la presencia de Prabhupada, era más obvio que no era un ser humano. Que era un ser superior que, ¿cómo se llama? Que se movía dentro de un cuerpo humano. Y entonces así. Y Prabhupada siempre me animaba a servirle en separación porque es más avanzado. O sea que el servicio más avanzado no depende de la presencia física, sino que uno sabe quién es el Guru y entiende su deber y lo cumple. Wow, Maharaj, muchas gracias por esa respuesta para todos. Muchas gracias, Maharaj. Esto es mío. Gracias.